Ayer le di a conocer que había una versión, corría una versión sobre la presunta detención de Alfredo Beltrán Guzmán, el Tito, él es hijo de Alfredo Beltrán Leiva, pero que no era algo confirmado, así nos lo recalcó nuestro compañero Felicitos Trujillo en Sinaloa. Bueno, esta información fue negada por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Mérida, quien señaló que a nivel estatal no tiene ninguna confirmación, pero que dijo, no conoce, no sabe si a nivel federal está detenido. Felicitos Trujillo, muy buenos días allá hasta Sinaloa, me enlazo contigo, pues que sí, que no, pero más bien que quién sabe, ¿no?, la detención de este generador de violencia. Es correcto, Juan, muy buenos días. Y es que el Secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, descartó la detención de Alfredo Beltrán Guzmán, conocido como el Mochomito, y Juan Alfredo Beltrán Leiva, alias el Mochomo. Esto durante esta rueda de prensa que hace la vocería del gobierno del Estado de Sinaloa y por lo regular la Secretaría de Seguridad Pública casi de manera diaria para dar a conocer, pues, todo lo concerniente a los asuntos de seguridad después de toda esta incursión violenta que se hace desde el 9 de septiembre. Vamos a escuchar lo que comenta respecto Mérida Sánchez. Bien, por su primera pregunta respecto a la detención de la persona de nombre Jesús Alfredo, no se tiene ningún conocimiento. Podemos decir, ahorita platicando sobre la mesa, en base a lo que habían publicado algunos medios de comunicación, inclusive a nivel nacional, no se tiene conocimiento. Por lo que corresponde a ninguna autoridad de nivel del fuero común o fuero federal dentro del Estado. A nivel nacional, ahí sí no podríamos informarle, pero en base a esa nota se hizo toda la cuestión de recopilación nuestra en la información y no se tiene conocimiento de la detención de esta persona de nombre Jesús Alfredo. Mérida Sánchez informó que, de hecho, el viernes 29 de noviembre, en Sinaloa hubo cinco desfiles detenidos, un lado de los operativos realizados por las fuerzas federales, de los cuales dos de ellos resultaron lesionados en este enfrentamiento que te comentaba el viernes, que se registró en alturas del sur, en este sector de la zona urbana de Culiacán. Dentro de los operativos se encuentran varios vehículos, uno de tipo mudanza, seis armas largas, dos cortas, 21 cargadores, cartuchos, dos gradas, calibre 40, milímetros, 38 mil pesos. En efectivo, eso lo comentó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. También hubo información por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Secretaría de la Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes en conjunto informaron que detuvieron a dos hombres en posición de armas de fuego, armas largas y mil pastillas de fentanilo. Esto luego de realizar estos patrullajes por la ciudad, quienes manifiestan haber sido agredidos por disparos de armas de fuego, por lo que repelieron la agresión y luego de controlar la situación detuvieron a estos dos hombres, a los cuales les aseguraron un fusil Barrett calibre 50 de estos fusiles antiaéreos, cuatro armas largas, unas granadas, dos granadas, 15 cargadores, 420 cartuchos útiles, dos chalecos tácticos y mil pastillas de fentanilo. A estas personas pues se les informaron de sus derechos y fueron trasladados precisamente a la Fiscalía General de la República para ponerlos a disposición de las autoridades federales correspondientes. Pues felicitos, muchísimas gracias, felicitos Trujillo por el enlace, te mando un abrazo hasta allá, hasta el estado de Sinaloa.